No sé cómo se entiende la luz de la rojo. Ahora, ha sido un concierto inolvidable, inigualable, único y ha sido increíble, ha sido... ¿Cómo me siento? Me siento querido, me siento... estoy ilusionado. Y solo tengo que decir que muchas gracias, que estoy lleno de gratitud porque... Me habéis llenado de amor y estoy muy feliz, la verdad. ¡Tete! Estoy muy feliz, ha sido increíble. No pensaba que podríais sorprenderme con algo después de lo de los globos porque... ¿Qué es lo próximo que vais a hacer? ¿Vais a traer a Beyoncé a cantar conmigo? No, no... Es que... Salgo esta vez al escenario y veo millones de flash. No solo flash. Eran flash en amarillo. Un montón de lobitos, un montón de carteles. No es más ciego que el que no quiere ver. Y sois la hostia. Sois la hostia. El tiempo habla y... Y rememos juntos. Os quiero tanto. Joder, estoy muy... Estoy muy tonto, eh, la verdad. Pero bueno. Quiero enseñaros esto. Mira, lo tengo en mis manos. Es precioso. Y es un sobre. Dentro tiene cosas. Esto... Me ha pasado mucho tiempo para escribirlo, eh. Y mirar este, qué bonito. Es un espejo. Me encanta, eh. Muchas gracias, Mireia Bulnes. ¿Es precioso o no? Está con la pila detrás. Y es que he mojado lo de abajo. Tengo miedo de electrocutarme porque... Me han regalado este precioso ramo de flores. Una señora... Una señora... Muchas gracias, la verdad. Esta señora me ha transmitido tanta bondad. Su cara de ilusión. La música no tiene edades. Y... El compartir sentimientos cuando cantas no tiene edades. Amiga, ¿te quieres callar? Que estoy haciendo un directo. Que no me dejas hablar con la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué le sucede? Chuli. A ver, chuli. No te relajas, eh. Oye, pero... Pero tú me quieres. Ver de lejos. Hasta luego. Adiós, Antonia. Pero me quieres, miña. Esta niña... Que se estaba diciendo... Que la música no tiene edades. Que... Que cuando uno abre la boca y canta... No está limitado a un cierto público. Y... Y qué bonito es ver gente mayor, ilusionada. A ver, que no era tan mayor esta señora, ¿vale? Pero... Es bonito ver a gente ilusionada entre tanto joven. Porque es como que no hay... No está estipulado el... El sentir y el... El escuchar música. El compartir la ilusión. Esto no tiene... No siguen las reglas. Y bueno. Me encanta que me hayáis dibujado el lobito con la rusa. Porque me encantan... Me encantan las rosas. Eh... Luego se estaba diciendo que tenía el... El cartel este. Y lo llevaba en el... En el autocar. Y claro. Se me ha volcado la... El pedazo de ramo este tan precioso que me ha regalado esta señora. Y... Pues se ha derramado toda el agua que había debajo. Y... Pues eso. He pensado que me iba a electrocutarlo. Oye, está mojado. Pero no. Esto está con la pila aquí. Es que... Hacéis unos ingenios de verdad. Que yo no... No sé cómo hacéis estas cosas. O sea. Yo no lo podría hacer. Tiene mucho mérito. Porque la he visto entre la multitud. Mira, esta es para algo. Luego se la daré. Que se ve que me la han dado a mí. Esta, qué bonita. Mira. Ok, Wolf is now. Let's get information. Hazlo. Muchas gracias, eh. Touch lean. Y luego... Me encanta, la verdad. Porque cada... Está todo recortado y pegado. No es que hayan dibujado. Es como que está todo muy bien hecho, la verdad. Y... Luego tengo esta. Que me encanta también. El lobito. La cara. Y bueno, pues esto es todo lo que me ha dado tiempo a recoger. Porque la verdad es que habían... Habían muchas más cosas, pero no he podido cogerlas. Lo siento mucho a todas las personas que me habéis traído cartulinas y no las he podido coger. Porque, bueno... Me ha dado tiempo. Lo estoy leyendo, eh. Lo estoy leyendo, eh. Dice Forever Warming que ha estado todo concierto llorando. Y yo... Me hace gracia la gente que escribe single así. S-I-N-G-E-L. En plan, single. Con el E al final. Se escribe con la L delante de la E. No, no puedo grabar cuando vaya la cena porque hay mucha gente. Y es un momento que estamos descansando y para nosotros. Y tampoco quiero que se acabe, pero... Se ha acabado. La gente me pregunta que para cuándo mi single... O sea que no... No se me ve bien ahora, se me ve pixelado. Me estoy preguntando que para cuándo mi single... El single para cuándo. Bueno, estoy trabajando en ello. Quiero decir que... Todo lo que estoy haciendo lo estoy escribiendo yo. Entero. Muchas de las melodías las estoy haciendo yo. De si algo me fío es de mi criterio y mi gusto musical. Que lo creo que he demostrado varias veces. Bueno, el gusto es muy relativo, eh. Pero yo creo que tengo un muy buen gusto. Y todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a conciencia. Y lo dejo reposar. Y lo escucho. Y lo mejoro. Y propongo cambios y todo. Yo estoy haciendo las melodías. Estoy haciendo mis letras al completo. Cosas que me salen de aquí. Cosas que siento. No estoy dejando pasar ningún sentimiento que sea válido. Porque al fin y al cabo no voy a escribir sobre algo falso. Y es muy real. Una canción... Con significado... No se hace en un día. O quizás sí, si es Lady Gaga o Beyoncé, ¿no? Y... Que estoy muy orgulloso de lo que estoy componiendo porque me gusta mucho. Y... Estoy contratando productores que tienen sonidos nuevos, que tienen... Que no están anclados en el 2004. Y... Y estoy escuchando muchas cosas. En plan de propuestas de sonido. Porque... Letras, melodías... Serán mías. Producir yo no sé. Y producir es muy difícil. Y para pasar de producir se llevan años. Pero lo que sí que le digo es a los productores el sonido como lo quiero. Intento explicarlo lo mejor posible. Así que será algo que será... Muy mío. Y estaré muy contento porque... Podré cantarlo de aquí diez años. Y seguiré siendo yo. ¿Me entendéis? No será algo que enterraré con el tiempo. Las cosas de palacio van despacio. Y no quiero ser flor de un día. No quiero hacer algo que no me guste. Yo me fío de vosotros. Y vosotros estáis aquí. Si queréis quedaros conmigo en mi camino... Veremos. Si no... Pues no. ¿Que para cuándo me gira? Yo no lo sé cuándo voy a hacer gira. Lo que sí sé es que tengo una actuación muy importante. El 6 de octubre. En el Wicin Center de Madrid. Y lo único que tengo en la cabeza ahora es eso. Es que ponéis cosas muy raras y no entiendo lo que me estáis diciendo. Ponéis sui, un nemoticón o que no entiendo. ¿Cumple? ¿Cumple de quién? A ver. Me estáis liendo, ¿eh? Vea por los demás y que digan cosas bonitas. Que no, que cada uno está en su habitación. Y están... Bueno, tenemos que quitar nuestra ropa de actuar. Por cierto, esta camiseta es de Miquel Suey, que es un diseñador valenciano que tiene muchísimo talento y en el que veo me siento cómodo con su ropa. Porque me hace sentir muy a gusto. Y... Me identifico muchísimo con las cosas que él hace. Porque coge cosas de la antigüedad. Esto, por ejemplo, creo que es una parte de un suelo de una iglesia. Y está hecho igual. En plan, el mármol o algo así era. Y este chico coge todo y lo transforma en arte. Y me gustaba muchísimo lo que hace. Así que... Os lo recomiendo, Miquel Suey. Ah, por cierto, también hoy he llevado una camiseta amarilla y un pantalón amarillo que me lo ha diseñado Josh Herr. Que fue el mismo chico que me hizo la chaqueta para el San Jordi. Que luego pensé tarde y me podía haber traído la chaqueta para hoy. Pero no me acordé. Ya estaba de viaje. Lo siento. Estábamos en el autobús. Y bueno, Roy nos ha leído por el micrófono a todos la carta que habéis escrito en conjunto todos los clubes de fans. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, chicos. Porque si no fuera por vosotros, mucho del reconocimiento que tenemos no sería posible. Porque estáis ahí al pie del cañón. Luchando. Y... Sois lo más. Sois como una mano, un hombro en el que apoyarse. Y voy a decir una mano en la que agarrarse. Pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Que muchas gracias a todos los clubes de fans. De verdad. Muchas gracias. Porque... Os habéis organizado. La rivalidad es lo último que se necesita. Porque nosotros no la tenemos. Y si la hay, le damos una colleja a alguien muy rápido. Pero no, no la hay. Entonces, estaros tranquilos. Y gracias por uniros. Y dedicar vuestro tiempo a nosotros. Porque... Lo hacéis porque os sale. Así que muchas gracias. ¿Que estás en el hotel, tú? Dice esta chica, Raúl, no paro de llorar. Mis lágrimas son amarillas. ¿Qué me estás contando? Ay, qué grande. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy en directo. Estoy haciendo un directo. Miriam, tío. Me has asustado. Pero la puerta la puedes cerrar, ¿eh? Ah, vale. Chicos, ¿qué cena? Sí, ahora bajamos. ¡Hala! ¡Qué chulo! Aquí es muy bonito. Cuidado que está mojado, que te vas a electrocutar. Ah. Que se me ha caído esto de la flor ahí. ¡Qué mola! Es muy bonito. Me ha estado dando las gracias porque se han unido todos los cultes fans para darme la sorpresa. Ay, muchas gracias. Es verdad, pues ya aprovecho yo. Espera, ven aquí, que bueno es ahí. Que muchas gracias. Dios, me duele la cabeza un poco, ¿eh? Y a mí también. Del disgusto. Bueno, que muchas gracias a todos. Eso, muchas gracias. Que os queremos mucho. Que esto acaba de empezar. Eh, porque se ha puesto todo aquí a la izquierda. Si estaba en la derecha antes. Pues no sé. Bueno, chicos. Voy a apagar esta... Esta vaina. Nos queremos, ¿vale? Nos vamos a comer. Adiós. Qué sueño. Adiós, chicos. Un beso. Uy, ¿se ha acabado ya? No. Otra vez.